Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un unboxing súper especial porque se trata de esta edición de colección de Dying Light 2. Hace tiempo empecé a subir videos del primer juego a mi canal, incluso por ahí tuve uno de los mejores secretos, tuvo muchísima respuesta de su parte y me siguen pidiendo más contenido. Entonces prepárense porque en cuanto salga Dying Light 2 seguramente voy a traerlo aquí al canal. Me gustaría también aclarar que esta edición no está a la venta, es exclusiva del E3 2019. La estaban dando a todas las personas que acudieran a la presentación del juego y me gustaría también hacer una breve declaración porque yo no tenía cita para ver la presentación, pero hice todo lo posible y una muchacha muy amable me hizo un espacio, me dijo, bueno, si no se presentan todos, tú puedes pasar sin ningún problema. Y yo le dije, bueno, ok, me espero aquí y me dice, sí, espérate aquí, ya están pasando todos y si vemos que nadie, o sea, que no se llena, que no acudieron todos, con mucho gusto puedes entrar. Entonces me esperé como cinco minutos y faltaron unas cinco o seis personas, así que tomé el lugar de uno de ellos y así fue como pude estar en la presentación. Me dieron esta estatua y además tuve la oportunidad de hacerle una pregunta a uno de los desarrolladores del juego y no sé si algunos de ustedes tengan idea de qué fue lo que pregunté. Si le atinaron, déjenlo aquí abajo en los comentarios, pero efectivamente fue que si en esta segunda entrega va a haber más easter eggs, más secretos así de épicos como en el juego número uno de Dying Light. Y la respuesta es que sí, la respuesta fue que sí, que ya hay un equipo especial únicamente dedicado a hacer easter eggs para Dying Light 2. Bueno, obviamente eso es una noticia muy buena para todos ustedes, para mí también, que nos gustan los secretos en los videojuegos. Así que bueno amigos, esa es la historia y también nos dieron este tipo folleto, pero viene más padre que un folleto porque la textura es muy diferente, viene un poquito de lo que podemos esperar del juego. Pero de lo que yo puedo decir que más me llamó la atención es, número uno, las decisiones que tomes en el juego van a cambiar radicalmente todo lo que va a pasar en la historia. Y número dos, también la movilidad y todas las habilidades que va a tener Aiden Caldwell, que se me había pasado a mencionar que es el protagonista del juego y también es esta persona que está aquí en la estatua. Y bueno, de lo que pude ver en el gameplay es un poco diferente al primero porque ahora vas a poder hacer muchas, muchas más cosas. Y bueno, también en dado caso de que ustedes todavía no hayan visto gameplay de Dying Light 2, les voy a dejar más información en la descripción porque justo hoy que estarán viendo este video, también se reveló más gameplay del juego. Así que bueno amigos, ahora sí, ya hablé mucho. ¿Qué les parece si vamos a ver qué hay aquí adentro? Aquí tenemos la caja que no sé si ustedes alcanzan a apreciarlo desde el video, pero puedo asegurarles que la calidad es increíble. Es muy muy rígido este material. Debe de ser cartón, no debe de ser otra cosa, pero es más duro de lo normal. Y bueno, lo primero que a mí se me vino a la mente fue, wow, wow, wow. Estoy 100% sorprendida con la calidad que tiene todo esto, nunca me imaginé que fuera a ser un regalo. Y bueno, ahora sí quiero darles esta perspectiva desde que lo voy abriendo, que bueno, no se puede ver nada porque tiene un protector que es este que está muy rígido. La verdad que está muy bien porque esta caja ha pasado por un montón de lugares para empezar todo un día en el E3. O sea, sobrevivió, luego sobrevivió avión, camión, etcétera, etcétera. Así que qué bueno que traía esto tan rígido. Pero en cuanto lo quitamos, ahora sí se revelan las tres piezas que forman la estatua. Aquí las podemos ver. Primero vamos a sacar esta, que es la base, que en la parte de abajo dice Dying Light 2. Y tiene un número de serie porque son solamente 1500. A mí me tocó la 1138. Ahora estamos viendo a Aiden, que es del mismo material que la base, pero es un poquito más ligero. Obviamente he tenido a lo largo de varios años diferentes estatuas. La mayoría son de plástico duro, pero no les voy a mentir al decirles que esta se siente muy bien. No se siente frágil, al contrario. Y por último tenemos la mano derecha de Aiden, que viene siendo como una especie de bandera o algo así. Aquí lo tenemos y tenemos que ensamblar las tres piezas para tener la estatua completa. Y bueno, ahora sí, aquí tenemos la estatua ya armada. Así es como queda. Y debo decir que sí me siento muy afortunada porque ese mismo día que me la dieron, me acuerdo que llegué al cuarto y la abrí, vi cómo era. O sea, la exploré toititita y vi que en la parte de abajo decía eso de 1500. Y yo dije, ¿qué? Y de verdad tengo esto en mis manos, o sea, me sorprendí muchísimo. Y sí, como les digo, me siento pues agradecida, a la vez afortunada. No sé, es una combinación de muchas cosas, pero bueno, aquí la tenemos. Y espero, amigos, que el video les haya gustado. Como les mencionaba al principio, pues estoy muy entusiasmada de traerles más Dying Light aquí al canal. Así que espérenlo. Si les gustó, dejen su manita arriba y los veo en el próximo video. Bye.